La Corte Suprema de Justicia notificó hoy sobre la orden de libertad para tres de los militares implicados en el caso jesuitas. Nuestro compañero Gerber Vázquez se encuentra en las afueras de la subdirección de tránsito y nos tiene los detalles. Gerber, te escuchamos, adelante. Roxana, muy buenas noches amigos televidentes. Yo me encuentro acá en la subdirección de tránsito terrestre. Acá en este lugar se encuentran cuatro militares detenidos por el caso de los jesuitas. Así está el panorama en este momento. Ya los medios de comunicación se han hecho presentes a este lugar para darle cobertura cuando queden liberados tres de los militares implicados. Recordemos que estas personas están siendo sobreseguidas por el delito de homicidio de seis sacerdotes jesuitas en lo que es 1989. Y recordemos también que un juez de España, Eloy Velasco, estaba pidiendo la extradición de estas personas. Pero la Corte Suprema de Justicia ya dijo que no se puede hacer eso. Hace un par de horas se ingresó lo que es un vehículo de la Corte Suprema de Justicia donde traía la notificación de libertad para estas tres personas. Y más adelante ingresaron lo que son los abogados. Ahorita nos encontramos aquí esperando que salgan esos militares y queden en libertad. Nosotros vamos a estar pendientes al momento cuando ya salgan estos tres militares y podamos hablar con los abogados para saber cuáles son sus impresiones y así llevarles a ustedes, a los partidos de aliviantes, más adelante la información de la libertad de los tres militares por el caso jesuitas. Yo de aquí me despido. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también.